Regresate, regresate, este es el auto que estabas buscando, diseño francés, este es un Peugeot 208 con máquina 1.6 Allure Pack Florence, es 234,999 pesos, cuando un día 2019 trae 28,000 kilómetros, créeme, esto es algo muy especial, obviamente que es transmisión manual, este es un Peugeot hermosísimo con el diseño de la marca de León francés, vamos a echarle un vistazo por dentro, cuando tú te das cuenta que casi no ha sido usado, con tan bajo kilometraje, las vestiduras están casi nuevas, transmisión estándar para que no batalles, los diseños de tableros más hermosos que podrás imaginar, yo que tú ya estaba llamándoles para apartarlo, con tan poquito kilometraje, realmente estás reestrenando este León francés, 234,999 pesos, esto es en Cavac, llama al espero de ya, apártalo, porque te lo ganan.